Come on, we wanted everything out of the road Demi, queen in the house, coming up, I'll take it for you Sabes que no hay competición cuando la queen entra en el baile La regga y doy exposición, yo llegué esta vez para cantarte Mi gana un competición, la corona la tengo cuando entro en acción Sabes que el mundo duro está, lucho por dinero, soy André Matarla, mira, hoy en día quiere hablar de mí Cuando ellos llegaron ya yo estaba aquí Si fuese el humilde quieren destruir Come step in my phone, destroy you like this So we got the party, make my honey ready for you We got the party, make my honey test me too We got the party, make my honey ready for you We got the party, make my honey test me too Yes, kill them by love, by the hand of love Kill them by love, free the food of soul Kill them by love, by the hand of God Kill them by love, free the food of soul Rapido como quieras, sabes de cualquier manera Die sentencia a la condena, no sabía hablar de ti Yes, me como fiera, hoy se enciende la candela Root boy, mando un tronete, me the crown belong to me Hey, prego los rangos de campeona No sé con postichos, la queen number one You are blue boy, que me pueda pagar You call the queen La vida muy bien sencilla, confiar mi paz Quería saber que yo soy del imperio Yo provengo de la corona en mi rango Y el trono me asiento Sabes que tú gozaste otra vez Me identifico la queen del reggae Sabes que tú gozaste otra vez Me identifico la queen del reggae